Y bueno, pues uno de los videos que está llamando la atención en las redes sociales es la amistad de un perro abandonado y un gato que no puede mover bien las patas. Seguramente se acerque el fin de semana y pues creo que un video de este tipo les hará el día, la semana y quizás el mes. Así que disfrútenlo como dos pequeños animales pueden convivir uno al otro. Así que nos deja mucho que pensar. Aquí se los dejamos. Gracias por ver el video. Gracias.